El momento antes de subirme al escenario es abrazando a la gente que tengo a mi alrededor, abrazo a todos mis músicos, abrazo a los técnicos, abrazo a todos y justo antes de salir es eso, un sorbito de agua y mido siempre al cielo agradeciendo y como buscando la protección de algo, dándome la seguridad mismo de lo que voy a hacer, que es enfrentarme a un público que está esperando verte al 100%. El momento de decir una canción es raro porque hay veces que es como un trance y hay otras veces que es como muy meticuloso y hay veces que como que es que sé lo que quiero hacer y sé lo que quiero tocar y sé lo que quiero decir y luego no te sale nada, ¿sabes? Y luego hay momentos en donde no sabes lo que haces, estás probando, a lo mejor incluso estás en una prueba de sonido o estás y de repente te sale algo, te sale algo y vas corriendo a grabarlo para no olvidarte y cuando vuelves a sentarte de repente estás en un trance, ¿no? Es como... Yo hay veces que no recuerdo ni cómo he escrito las canciones y soy una persona sana, no me drogo ni nada, pero sí que es verdad que hay veces que es como vaciarte, ¿no? Ponerte a escribir y 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 termines la canción y no sabes cómo ha llegado todo eso, ¿no? O sea, algo ya algo de mágico y de bonito. El momento que marcó mi vida, espero que haya muchos momentos que marque mi vida porque soy muy joven, pero hasta mis 28 las despedidas me han marcado mucho. Despedida de mi abuela, despedida de mi abuelo, las no despedidas y las bienvenidas también. Los momentos así fuertes son la risa de los domingos cuando tengo todas mis sobrinas y sobrinos en casa. El momento en el que me di cuenta que era famoso, pues a ver, tendría que pensarlo, porque como hoy en día es todo tan automático con las redes sociales y parte de mi generación, ¿sabes? En el momento en el que subes algo ya tienes a dos personas o mínimo una que te estaba viendo. Entonces así la sensación de fama como tal, yo creo que la primera vez que me pidieron un autógrafo, algún momento, hay muchos momentos de vergüenza. Pues alguna vez que se me haya oído la letra en un concierto y una vez que me pasó una cosa súper graciosa y es que me estaba con la cremallera del pantalón abierta y no me di cuenta. Y estuve todo, pues hasta la mitad del concierto cantando con la cremallera abierta y yo me acuerdo que estaba abajo una persona que trabaja conmigo y me decía, y hacía así como, y yo decía, ay qué bien, me está gustando, me gusta, me gusta el show. Y yo, ay qué, yo miraba a mi equipo diciendo, esto va bien, esto va bien y ya sería, y yo, claro, al rato me dicen, por aquí Pablo, loco, tienes la cremallera abierta y encima mi pantalón era rojo, no quiero ni pensar, ni acordarme. Cada vez que he conocido a alguien así conocido, he tenido la suerte de conocer gente a la que admiraba y luego tener relación de amistad, de colaboraciones, de trabajar en discos y eso es muy fuerte. Porque no suelo ser muy tímido cuando, por ejemplo, si la primera vez que conocí a Miguel o José me daba mucha vergüenza, de hecho la primera vez tuve ocasión y no me acerqué porque no tenía nada, no sentía que no tenía nada que decirle. Y luego cuando lo conocí por primera vez me metieron en un camerín en su camerino con su primo Simón y José y estaba en el camerino. Alejandro, David Bisbal, estaba Juanes y me quise morir, me quise morir porque ya encima me daba vergüenza, pues imagínate entrar a conocer a Miguel y que estén todos ahí, que además me miraban como, ¿sabes? Como el niño chico que viene aquí, ¿sabes? Me miraban lo normal, estaba entre ellos hablando y luego con los años siempre recordamos ese momento, pues con David y con Miguel o que incluso con Juanes nos reímos muchísimo de ese momento. Gracias.